Bueno, buenos días para todos ustedes. Un saludo para todos los concejales y las concejales de Medellín. Empiezo con la Presidenta del Consejo, Daniela Maturana, con Nathalie Vélez, Vicepresidenta Primera, Bernardo Alejandro Guerra, Hoyos, Vicepresidente Segundo, y un saludo especial para cada una de las concejales y los concejales de la Ciudad de Medellín. Quiero saludarles especialmente a Rubén Callejas, Presidente de la Asamblea Departamental, ex concejal de Medellín, compañero mío durante cuatro años, así como lo fue de muchos de los que hoy están acá. Yo quiero darle un saludo al Secretario General, a Franz Alexander Restrepo, a todo el equipo y a la familia del Consejo de Medellín, al señor personero Guillermo Durán, felicitarlo señor personero, a usted, a su familia que hoy lo acompaña, de verdad felicitarlos, eso es un gran honor y como usted lo dijo, usted representa esa independencia, usted representa ese carácter que tuvo también y esa fortaleza académica de ganarse un concurso, un concurso deseado por muchos y donde como usted lo resaltó es de resaltar también sobre todo la valiosa decisión de este Consejo de responder ante un proceso tan importante y transparente como el que se dio en la Ciudad de Medellín y yo pienso que eso habla muy bien de usted que se ganó el concurso, pero muy bien especialmente de un escenario político tan importante como es el Consejo de Medellín que honra esas decisiones y eso garantiza que vaya a tener éxito en su gestión y si a usted le va bien le vaya muy bien a todos, le va bien a la ciudad y estoy seguro señor personero que vamos a trabajar juntos, yo también le ofrezco para que esta administración municipal con independencia, con todo el respeto que nos merecen a nosotros las entidades de control podamos apoyarlo y acompañarlo para que su gestión pueda avanzar y le vaya bien a la ciudad, un gran reto especialmente en estos temas tan importantes de derechos humanos, cuando miramos el informe de derechos humanos presentado por el personero saliente, todavía nos queda claro que son muchos los retos que tenemos en una ciudad como la nuestra que ha avanzado, pero que todavía nos falta mucho, especialmente en muchos temas de seguridad y derechos humanos, entonces personero felicitaciones, le va a ir muy bien con toda seguridad y cuente no solo con uno como alcalde sino con este Consejo, con la ciudad y tiene pues todo un equipo de trabajo que lo va a respetar y que ya podremos conversar con más calma de todos los temas. Al señor subcontralor, al doctor Dario Bonilla, también es concejal de Medellín durante muchos años, un saludo muy especial y saludos a la doctora Patricia Bonilla también de esta casa. Mejor dicho, el consejo se tomó todo, la alcaldía, la contraloría y diferentes espacios y estoy seguro que de aquí van a ir saliendo muchos liderazgos y muchos espacios para que sean representativos en los próximos años. Acompañado al brigadier general José Gerardo Acevedo, un saludo a la policía y gracias por todo su acompañamiento y a todo el equipo del consejo y a los medios de comunicación que nos acompañan. Saludar a Henry Montalegre Murcia y a Luis Alfonso Escobar también que fueron elegidos en la Comisión Municipal de Ordenamiento Territorial. Yo quisiera referirme a algunos de los temas que se dieron durante estos dos meses de sesiones. Lo primero es que dos meses se van volando y queda totalmente claro, pero aquí hubo una agenda juiciosa, es una etapa muy importante porque es como ese acoplamiento entre un consejo que viene con concejales que tienen continuidad, que vienen de atrás y un grupo muy importante también de concejales que llegan por primera vez al consejo. Y yo lo primero que quiero hacer es darle las gracias a cada uno de ustedes, sobre todo por el respeto que han tenido con nosotros como administración y entre ustedes como compañeros. Yo pienso que ese es el mejor ejemplo que nosotros le podemos dar hoy a la ciudad de Medellín cuando hablamos de un concepto de cultura ciudadana. Aquí tenemos un gran equipo que es el equipo del gabinete municipal y yo lo único que he recibido de ellos, lo que me han contado, es que todos los debates han sido argumentados y respetuosos. Eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo. Para eso es el Consejo de Medellín y para eso nosotros. Nuestra responsabilidad como administración es venir acá todas las veces que ustedes nos requieran para venir a dar todas las explicaciones, claridades o informar en diferentes temas de ciudad. Yo quisiera hablar de algunos temas específicos de los que se habló en el Consejo de Medellín durante estos dos meses y que van a ser muy importantes para los próximos días. Hay un tema que para muchos puede parecer solo como un evento o como una actividad de 90 minutos. Para nosotros va mucho más allá y es el fútbol, lo que significa el fútbol para nuestra sociedad y lo que significa un buen ejercicio de tolerancia y de convivencia. Aquí lo debatieron y vamos avanzando muy bien. Y es que los clásicos vuelvan a ser clásicos, pero esto va mucho más allá que un tema de gustos entre una hinchada u otra, o que si al uno le gusta el Nacional o al otro le gusta el Medellín. Esto va mucho más allá porque es un ejercicio ciudadano en el cual tenemos que entender que el hecho de ser hinchas de uno u otro equipo no puede ser nunca motivo para agredirnos e inclusive para que termine con la muerte de alguna persona. Esto es un ejercicio de convivencia, esto es un ejercicio de cultura ciudadana. Y hay un gran compromiso de este Consejo y yo les apoyo y además les agradezco que apoyen la decisión de nosotros de que el próximo clásico vuelva a ser clásico. Porque tenemos un gran compromiso en términos de ciudad y vamos a demostrarle a la ciudad y al país que sí somos capaces de convivir juntos, de que sí somos capaces de respetar las normas y que lo que pasa muchas veces dentro del estadio, alrededor del estadio, no es más que un síntoma social de lo que hoy vive la ciudad de Medellín. Y por eso nosotros no podemos creer o pensar que la única solución frente a una problemática que hoy ya tenemos es cerrar estadios o cerrar tribunas. Al contrario, tenemos que abrir los espacios y a los que hay que excluir son a los violentos, que es lo mismo que pasa en términos de seguridad en la ciudad de Medellín. La ciudad tiene que seguir y la ciudad tiene que avanzar y tenemos que recomponer el camino. Y en términos de cultura ciudadana, este será un ejercicio fundamental. Yo les cuento que ya hemos avanzado, ya me he reunido con los presidentes de los equipos, me he reunido con los líderes de cada una de las barras y están comprometidos. Pero a este escenario, aparte del Consejo de Medellín que también lo apoyó, lo va a seguir apoyando, se suma un actor muy importante que es la Di Mayor. La Di Mayor va en ese mismo proceso. Yo me reuní con el doctor Perdomo, con el presidente de la Di Mayor y él justamente ocho días después de ese clásico, que es el próximo 20 de marzo, él después va a hacer una campaña a nivel nacional donde quiere retomar el tema de Medellín como símbolo a nivel nacional e internacional de cómo podemos hacer las cosas bien. Aquí estamos recibiendo el acompañamiento de muchos sectores, pero yo lo que digo es, esto es un gran ejercicio. Pensémoslo más allá de los 90 minutos. Pensémoslo cómo hay que llevar este mismo ejercicio a los barrios, a los diferentes espacios de participación, a las escuelas. Juana Botero, la Secretaría de Juventud, viene liderando ese proceso. Lo viene haciendo muy bien y nosotros ya esta semana podremos dar detalles de cómo será. Pero además vamos a hacer un ejercicio mucho antes, que lo empezamos ya desde este viernes, donde vamos a empezar a visitar diferentes barrios de la ciudad, donde a través del deporte, a través del fútbol justamente, con la compañía de los presidentes de los dos equipos, con Juan Carlos de la Cuesta y con Eduardo Silva Melú y con diferentes actores, con jugadores, con concejales, con personas de la sociedad civil. Vamos a ir a estos barrios y vamos a hablar con la gente, enseñarles que definitivamente podemos vivir el fútbol del paso. Aquí somos muchos los glomos gomosos del fútbol, hoy vamos para el estadio y esperamos que nos vaya muy bien. Entonces vamos a avanzar y yo les iré contando cómo avanza este proceso y estoy seguro que va a salir muy bien, tiene que salir muy bien, porque vuelvo y digo, esto es un proyecto más allá de 90 minutos y le pido al personero que nos acompañe ese día, al doctor Darío, a Patricia Bonilla, que nos acompañen allá, que estén con nosotros para que las cosas definitivamente salgan muy bien. Hablemos de otro tema que es fundamental y lo debatieron ustedes acá, presupuesto participativo. Es uno de esos grandes temas que se ha propuesto la nueva Contralora y su nuevo equipo y es uno de esos grandes temas que tiene que entrar a revisión como lo ha hecho el Consejo y lo tenemos en la administración municipal. Estamos hablando que para este cuatrenio serían más de 600 mil millones de pesos que deben ir realmente bien invertidos y donde tenemos que tener un observatorio muy claro de adónde van y cómo se ejecutan estos diferentes recursos. Estamos hablando de recursos públicos que deben ser bien invertidos. Acá estuvo Andrés como secretario de Participación y pudo dar la mirada que tenemos nosotros desde la administración y de acuerdo a lo que yo entiendo y he percibido, la gran mayoría de concejales comparten la visión que hoy tenemos y esto es un trabajo en equipo y un trabajo conjunto. Los procesos de participación no hay que fortalecerlos y eso es lo que vamos a hacer, pero vamos a cuidar los dineros públicos y ese sí es un sentido claro que nosotros tenemos para los próximos cuatro años en la ciudad de Medellín y que siga ese proceso. Congreso Global de Emprendimiento. La administración anterior, el consejo anterior, administraciones han trabajado mucho y se ha trabajado en todo este proceso de emprendimiento en la ciudad de Medellín. Este año no más, este año cumple 20 años una entidad tan importante como CREA, que empezó como la incubadora de empresas de base tecnológica. Son 20 años que hacen que todos esos esfuerzos y lo que ha ido consolidando el consejo a lo largo de tantos años y anteriores administraciones han logrado que se conforme un gran ecosistema de emprendimiento en la ciudad de Medellín y por eso Medellín fue seleccionado para que este año, en el mes de marzo, de acuerdo a gestiones de la anterior administración y del consejo anterior, para que Medellín sea sede del Congreso Global de Emprendimiento. Es un evento fundamental para nosotros, que nos pone en el panorama mundial de emprendimiento y con una de esas buenas prácticas que hemos tenido en la ciudad. Yo quiero pedir al consejo que nos acompañe, que estemos juntos. Va a ser la segunda semana, va a ser el 14, 15, 16 y 17 del mes en curso que entra de marzo y el consejo será un gran protagonista y es un gran espacio de ciudad que debemos aprovechar y que es nosotros como administración municipal que estamos acompañando. mañana, no, hoy estamos a, sí, mañana, es que ustedes dejaron la sesión para instalarla, para clausurarla hoy, primero de marzo y mañana, 2 de marzo, pues ahí hay un evento muy importante de ciudad, sobre todo muy simbólico y son los 400 años de la fundación de San Lorenzo de Aburrá, el primer poblado. Y mañana vamos a estar de manera conjunta, alcaldía, consejo, ciudadanía, celebrando esta fecha que es muy importante y que hay que hacer honor a ella. Y estaremos desde las 5 de la tarde en el Parque del Poblado, que es donde se gestó el primer poblado en la ciudad de Medellín, donde les vamos a pedir a todos que estemos juntos como ciudad. Es una fecha fundamental, es una fecha para unirnos y no solo celebrar, sino para reflexionar. Y es cómo Medellín ha logrado avanzar tanto, en muchos aspectos, cómo hemos avanzado mucho como ciudad, cómo hemos pasado por momentos tan duros, pero cómo también nos hemos levantado ante esas adversidades. Pero también reconocer esos grandes avances, pero sobre todo saber reconocer que nos falta mucho todavía como ciudad y como sociedad. No todo el trabajo está hecho, hay unas rutas, hay unos temas importantes, pero tenemos que seguir avanzando. Tema importante que tuve debate en este consejo y que hay un gran debate alrededor de esto en temas de ciudad. Parques del Río. Miren, la responsabilidad de nuestra administración y la responsabilidad del Consejo de Medellín o de cualquier funcionario público es mostrar las cosas como son. Y esa es la ciudad que yo he querido mostrar. Una ciudad de carne y hueso, que tiene grandes temas, grandes avances y grandes temas en los que definitivamente todavía tenemos un camino largo por recorrer. Parques del Río. Lo dije acá en la sesión donde el Consejo pedía que viniera a dar un informe de gestión y cómo recibíamos nosotros la Alcaldía o el municipio de Medellín. Se ha hecho un análisis serio y un análisis de manera conjunta entre el equipo de gobierno y entre la gerencia de Parques del Río, que inclusive viene con vigencia de la anterior administración que viene liderando el proyecto. Las cifras de faltantes de recursos, por faltantes de ítems que tienen que ser considerados para que la etapa 1A y 1E funcione como se le ha vendido a la ciudadanía, es de 122 mil millones de pesos. Cifras concertadas con la gerencia del proyecto, no son inventos de esta administración, no son en ningún momento estrategias de tipo mediático, como se ha querido decir, al contrario, es responsabilidad nuestra y es responsabilidad de este Consejo y de la Alcaldía y de la ciudadanía dar un gran debate frente a ese tema, que si vamos a continuar con las obras y las vamos a hacer, pues entonces tenemos que encontrar los recursos y los vamos a buscar, pero tiene que haber claridad de que cuando se diga que un proceso se hace de manera completa, es porque eso es lo que se le va a entregar a la ciudadanía. Cuando nosotros hablamos de una adjudicación de 161 mil millones de pesos adjudicada del gobierno anterior y donde se firma una acta de inicio de obra faltando cuatro días para terminar gobierno, hemos hecho nuestras observaciones y hoy las validamos con estas observaciones y las preocupaciones que tenemos, pues estamos hablando no de un monto ni del 10 ni del 20% del aumento del presupuesto inicial de obra, sino que estamos hablando de un porcentaje muy importante, correspondiente a los 122 mil millones de pesos. Los equipos electromecánicos no habían sido tenidos en cuenta, por ejemplo, para la licitación y para la adjudicación de la segunda fase. Entonces bien, ahí está, ¿qué es lo que yo le he propuesto a la ciudad? Demos el debate y demos la discusión. Si es una obra importante que debe continuar, pues entonces busquemos los recursos y los encontraremos, pero que haya claridad en términos de ciudad. Y nosotros lo hemos dicho, estamos dispuestos a invitar de manera cordial y respetuosa a quien yo respeto, al exalcalde Aníbal Gaviria, a todo su equipo de trabajo, a que miremos y concertemos las cifras, porque han sido concertadas de manera conjunta. Y el aplazamiento de la obra hasta agosto tiene además un significado especial y es que además ha sido de manera concertada con el equipo de gobierno y con el contratista. Iniciar una obra de etapa 1B sin haber culminado el proceso de 1A es colapsar la ciudad en términos de movilidad y esa no sería una decisión responsable. Estamos actuando de manera responsable y de manera lógica. Una obra que habían puesto como plazo 11 meses y que era para entregarla en febrero, después que abril, y tampoco se alcanza y se estará entregando el soterrado aproximadamente el 20-22 de junio, de acuerdo a cronogramas que hoy tenemos. Entonces, esto es un tema, también un ejercicio de responsabilidad, donde yo lo que he puesto son las cartas sobre la mesa, le he dicho a la ciudad cómo están los diferentes temas, los compromisos, y aquí lo pudieron evidenciar ustedes como Consejo de Medellín. Yo respeto todas las posiciones. Pero lo que nosotros sí no vamos a aceptar es que digan que nosotros estamos manipulando información para tratar de hacer creer que un gobierno anterior fue malo o que fue negativo. Eso jamás, porque no es cierto. Yo respeto el gobierno anterior, yo respeto todos los avances de ciudad, no sólo del gobierno anterior, sino de los anteriores gobiernos. La ciudad de Medellín no arranca cada cuatro años. Esta ciudad se ha venido construyendo con buenos y sucesivos gobiernos. Pero tenemos además todo el derecho y la responsabilidad de hacer énfasis en esos temas de ciudad, que nos preocupan y que además hoy son responsabilidad nuestros. Y esa es nuestra responsabilidad, no quedarnos callados. Yo lo he dicho, yo no llegué a una alcaldía a mostrar cifras que convengan política, que convengan políticamente. Nosotros hemos venido a mostrar la realidad, lo bueno y lo que no funciona, simplemente cómo se cambia sin echar agua sucia. Todo el respeto hacia la administración anterior, pero toda nuestra responsabilidad con la ciudad de mostrar lo que hoy encontramos y en lo que tenemos que avanzar. Y por eso mismo nosotros hemos pedido que todos esos procesos que vienen de la administración anterior, la gran mayoría de esas obras las hemos continuado y las vamos a terminar, inclusive haciendo grandes adiciones presupuestales, que es nuestra responsabilidad, así como le ha correspondido a los alcaldes anteriores. Y esas mismas obras las va a inaugurar quien las inició y quien merece inaugurarlas, que es el exalcalde Aníbal Gaviria y es lo justo con la ciudad. O sea que yo lo que le pido al Consejo de Medellín es que demos la discusión como es, demos la discusión con los argumentos como se dieron el sábado acá, donde cada uno de ustedes dio sus argumentos y donde proponen en general en el Consejo, que es una obra de ciudad que debe continuar en su gran mayoría, bueno, listo, pero entonces entendamos la realidad. ¿Cómo se le ha vendido a la ciudad? Fase 1A, fase 1E y así es como se le tiene que entregar a la ciudad. Y lo otro, y además las obras inauguran es cuando estén terminadas, no a media marcha, es un tema de responsabilidad con la ciudad y así es como nosotros vamos a seguir actuando. Entonces, el debate más que abierto, el debate continúa, más que el debate es cómo solucionamos un problema que hoy tenemos de términos financieros, términos de revisión de diseños y de obras faltantes o de índices faltantes que no habían sido considerados para la adjudicación de la fase 1E. Ese es el interés de nosotros de ciudad. Que las cosas salgan bien, pero que se le entreguen al ciudadano como se le prometieron. Y esa es mi responsabilidad como alcalde y en eso es en lo que nosotros vamos a avanzar. Yo le he pedido a mi equipo de trabajo que termine los análisis de manera conjunta con gerencia de parques del río y con todas las observaciones que hay desde el consejo y desde la administración anterior y diferentes colectivos que hay en la ciudad. Y que en los próximos días, así como se lo decía Medellín, ¿cómo vamos? Aprobar que diferentes entidades, que generemos una mesa donde haya claridad para la ciudad y donde por supuesto que tendrá un espacio la administración anterior para hacer claridad. Aquí no es de echarle agua a Susana, de aquí es hacer claridad de cómo están las cifras y de dónde vamos a financiar este proyecto que sería o debe ser importante para la ciudad de Medellín. Hablemos de algo importante que se da hoy un primer debate y es el proyecto de Isageno y es reafirmar lo siguiente. Miren, esta administración, yo como alcalde, en lo personal, no tenía previsto presentar el proyecto de enajenación de acciones del 13% de acciones que tiene empresas públicas en Isageno. Esto fue un escenario que se generó por una decisión del Gobierno Nacional de vender la mayoría accionaria a un grupo privado canadiense y las condiciones cambiaron, donde pasamos a ser socios minoritarios, casi que un primo hermano como es el Estado del Gobierno Nacional, a pasar a ser socios de un privado bajo el cual no tenemos ningún tipo de injerencia. Mi responsabilidad como alcalde, inmediatamente pasó esto, fue reunir al Consejo de Medellín antes de hablar en medios de comunicación, antes de abrir un debate público, fue reunir al Consejo de Medellín en empresas públicas y contarles el escenario y arrancar un análisis técnico y jurídico de qué decisión tomábamos como administración y era si radicábamos o no radicábamos un proyecto de acuerdo. Y luego de los análisis técnicos, jurídicos y de la solicitud de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, a la cual hago parte yo como presidente del Consejo, pero de los demás integrantes, nos recomendaban luego ese examen juicioso, ese examen jurídico, ese examen financiero, técnico, de que radicáramos el proyecto al Consejo de Medellín. Yo le agradezco al Consejo por haberle dado celeridad a este tema, porque si hay algo maluco e incómodo es uno ponerle tiempos al Consejo, porque además yo fui concejal durante ocho años y entiendo lo que eso significa. Por eso yo debo en manos de este Consejo y básicamente agradezco todas sus expresiones, independiente si son a favor o en contra del proyecto, sino entender que aquí lo que ha existido es respeto frente a las diferentes opiniones. Hoy se da el primer debate en Comisión Primera, hoy tuvimos reunión de ponentes y reunión con los integrantes de la Comisión Primera, pero aprovecho que está el Consejo en pleno para contarles una decisión que hemos tomado de manera conjunta con empresas públicas de Medellín y es a donde deberían ir los recursos en una posible decisión, ojalá sea así, de este Consejo de Medellín en permitir a empresas públicas enajenar las acciones que tenemos en Isageno. Estamos hablando de unos recursos alrededor de 1.48 billones de pesos. 46 mil millones de pesos aproximadamente deben ir al municipio de Medellín por ley. Aproximadamente 150 mil millones de pesos van al Gobierno Nacional, a la DIAN, básicamente por impuestos de ganancia ocasional por la venta. Quedarían 1.3 billones de pesos. Lo que hemos concertado con empresas públicas de Medellín y que será parte hoy de la discusión en Comisión Primera con los ponentes y luego en Comisión Segunda de aprobarse el proyecto en Comisión Primera, es que 600 mil millones vengan al municipio de Medellín para un proyecto estratégico dentro del plan de desarrollo que se aprobará, estoy seguro, con este Consejo y con el apoyo de la ciudadanía en los próximos meses y es pesar a financiar el corredor de la 80. Y ya miraremos qué tipo de tecnología será la que determine el estudio contratado por el Metro, estudio que será terminado dentro del mes de marzo y que se lo presentaré personalmente también al Consejo de Medellín. Y 700 mil millones restantes, teniendo una responsabilidad también financiera con empresas públicas de Medellín para dentro de su plan de inversión puedan seguir avanzando. Pero hemos pedido también que las inversiones no solo sean en el exterior, sino que se entienda la importancia de la región, importancia de sectores tan importantes como el Oriente Antioqueño, como Urabá y 100 mil millones que irán invertidos directamente a un proyecto que se sueña este Consejo durante hace muchos años y que se lo sueña la ciudad y la administración municipal como es brindar calidad de vida real a muchos hogares que hoy no tienen agua potable en la ciudad de Medellín. Estamos hablando de inicialmente un proyecto que implicaría inversiones en 42 mil hogares en muchas de estas zonas que ustedes conocen donde necesitamos esa inversión importante, pero donde el municipio de Medellín tiene que entrar además a complementar mejoramiento de vivienda, mejoramiento barrial y todo el entorno. Eso se definirá con más detalle, pero me parece responsable y como ha sido nuestro estilo decir los temas como los hemos acordado y que lo sepa la ciudadanía y sobre todo que esté muy enterado el Consejo de Medellín antes de que de estas diferentes discusiones. Así se ha concertado con el municipio, con empresas públicas de Medellín, a dónde irían estos diferentes recursos en caso de que el Consejo de Medellín apruebe esa enajenación de acciones. Yo he hablado con muchos consejales, me faltan algunos, pero hoy en la discusión de la Comisión Primera se hará mayor claridad por Orlando Uribe como Secretario de Hacienda, Verónica de Vivero como Secretaria General y el Genente de Empresas Públicas estarán en este debate que es muy importante y en el cual yo le pido a los integrantes de la Comisión Primera que nos acompañen y que exista debate e independiente la votación que se dé uno a uno, todo el respeto por cada uno de los concejales y el respeto por la independencia de este Consejo. Lo único que hemos hecho nosotros es dar argumentos, los mismos que me han dado quienes no están de acuerdo con la enajenación de acciones también me los han dado y para eso ya simplemente se darán las votaciones. Pero vuelvo y reafirmo que aquí lo que ha habido estos dos meses es un debate serio, un debate consciente y ese será el estilo de la Administración y del Consejo de Medellín. Quiero darle las gracias al Consejo de Medellín en pleno por la confianza de haber aprobado el proyecto en el cual le solicitábamos eliminar de la estructura municipal las seis vicealcaldías. Entiendo esto como un voto de confianza, lo entiendo también como un voto en el cual queremos nosotros que existan más acciones y menos burocracia y que haya más inversión social, pero también que tengamos un gobierno sobre todo más cercano no solo al Consejo de Medellín sino también a la gente y en lo cual nosotros podamos seguir avanzando hoy en esa discusión que es tan importante y es cómo debe manejar la Administración Municipal los diferentes recursos públicos. O sea que gracias a este Consejo fue un debate que tuvo una evolución importante a Manuel de Alejandro como coordinador de ponentes al Consejo que lo votó en pleno. De verdad que gracias por la confianza y ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad como Administración y es cumplir lo que dijimos y es que el sentido de esto es que haya una mejor Administración y que seamos más cercano a este Consejo de Medellín y a la Ciudad de Medellín en pleno. Y para terminar, que serían muchos los temas, pero uno en particular y es la seguridad. Miren, este es un tema al cual yo le dedico gran parte del tiempo, día a día. Y es un tema que no es porque me guste a mí como alcalde simplemente sino porque es una de esas grandes prioridades de Ciudad. Nosotros no podemos estar tranquilos con que un solo ciudadano se sienta inseguro. Nosotros vamos a seguir trabajando y hemos diseñado una estrategia de seguridad integral que ha venido acompañando el Consejo y que por supuesto ustedes nos apoyan los proyectos, pero exigen resultados. Ahorita se hablaba un poco sobre el aumento en los homicidios en la Ciudad de Medellín. Tengo la misma preocupación que tienen ustedes cuando veo aumento en los homicidios. Se trata de lo más importante que es la vida de las personas. Y acá hay un análisis que nosotros venimos haciendo y es la caracterización de cada uno de los homicidios que ocurren diarios en la Ciudad de Medellín. ¿Qué preocupación nos asiste? Aproximadamente un 60% de los homicidios desde el primero de enero a la fecha hoy son generados entre estructuras criminales por luchas y control territorial. Eso evidencia el control territorial de muchas estructuras criminales en la Ciudad de Medellín y un poder criminal que ha crecido a través de décadas y que definitivamente hay que tomar decisiones para que la gente de Medellín pueda vivir tranquila. ¿Eso qué implica? Implica un ejercicio de autoridad e implica un ejercicio también de responsabilidad con la ciudad y es primero decir la verdad de cómo estamos en materia de orden público en la Ciudad de Medellín. Y yo se los digo como alcalde de la Ciudad, no estamos bien. No estamos bien. La primera autocrítica viene de acá. Y no veníamos bien. Y no veníamos bien. Y no se puede pensar que porque en muchas ocasiones bajan los homicidios es porque en Medellín entonces se mejoró en términos de seguridad. Bajaron los homicidios y al mismo tiempo aumentó la extorsión, aumentó el control territorial, aumentó el desplazamiento forzado interurbano, aumentaron las desapariciones, señor personero. Y nosotros no vamos a ocultar la realidad de una ciudad como la nuestra. Vamos a enfrentar esa realidad para cambiarla. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Acciones como las que venimos desarrollando de manera conjunta con policía, con fiscalía, con ejército, con todas las entidades, pero además de forma integral con las diferentes secretarías, son las que hoy definitivamente hacen que hayamos tomado la decisión, como decimos nosotros, coloquialmente, de sacudir el palo y que lo que esté flojo que se caiga. Pero aquí tomamos decisiones. Y las decisiones que se han venido tomando en operativos en Castilla, en Robledo y especialmente en el centro de la ciudad, es lo que hace que muchas de estas estructuras criminales hoy hayan salido de ese anonimato y hayan tomado la decisión también de pasar a esa convencida. Pero yo prefiero decirle la verdad a la ciudad y prefiero mostrarle la realidad a Medellín de cómo estamos y qué decisiones estamos tomando, por duras que sean, a seguir ocultando realidades que lo único que hacen es hacerle daño al ciudadano del común. No voy a mostrar cifras que simplemente convengan políticamente, voy a mostrar la verdad. Y siempre le pediría a este consejo que siga haciendo los debates que ha hecho durante estos dos primeros meses. Y si es necesario que yo como alcalde esté en los debates, pues también estaré. Si es necesario que demos esas mismas discusiones que hemos dado en espacios privados con el consejo y con los ciudadanos, pues las vamos a dar, señor personero y señor contralor. Pero yo lo que le pido a la ciudadanía es que este es el momento en el cual tenemos que decir alto, basta ya, no más. Primero la verdad. Segundo, acciones concretas contra la criminalidad y que es un tema que no tarda ni uno, ni dos meses, ni tres meses, ni un año, ni dos años. Los resultados se verán y se están viendo. Pero yo le pido a este consejo que nos siga acompañando. Yo le pido a este consejo que entienda esa realidad. Yo le pido a cada uno de los ciudadanos de Medellín que nos entienda cuando tomamos decisiones porque estamos pensando es en el futuro de la ciudad. Yo tengo 41 años. De 41 años que tengo, no he vivido un solo día en paz ni en Colombia ni en Medellín. Y yo no quiero lo mismo para sus hijos o para sus nietos o para los míos. Yo quiero que transformemos las realidades. Y las realidades no se transforman cuando se ocultan las realidades. Las realidades se transforman es cuando entendemos esos grandes procesos de ciudad. Medellín llegó a vivir lo peor en 1991. Y así todos nos levantamos como sociedad. Nadie lo hizo por nosotros. Y hoy el escenario no es ni comparable, gracias a Dios, pero porque lo hemos hecho también como sociedad. Pero aquí todavía queda una larga tarea. Aquí todavía queda ese fenómeno y era esa herencia maldita del narcotráfico. Aquí todavía queda toda esa herencia de los antivalores, del dinero fácil, de la ilegalidad en muchos sectores. Y aquí todavía queda un gran debate sobre la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones que supuestamente deben rodear al ciudadano. Y ese debate sí que lo tenemos que dar. Yo le he dicho al general Acevedo que lo apoyo y lo acompaño en todo y le creo al general Acevedo y a su equipo. Pero nosotros no vamos a permitir un solo caso de corrupción. A la fiscalía le hemos pedido todo el compromiso y que nos acompañe. Y así va a ser con toda seguridad. El ejército viene acompañado. Pero nosotros hemos planteado un modelo de seguridad integral en el cual siempre hemos dicho que la seguridad no es de izquierda ni derecha. Y que por supuesto que hay que llegar con acciones de control, pero que inmediatamente tenemos que insistir en lo que tanto ha insistido este Consejo y es en la inversión social en diferentes zonas de Medellín. De nada nos sirve a nosotros solo llegar con fuerza pública si no consolidamos territorios a través de la inversión social y las oportunidades. Y por eso es tan importante esa estrategia integral de seguridad que hoy tenemos. Pero hay un tema que también preocupa y que sí depende de cada uno de los ciudadanos si no son temas externos de crimen organizado. Y es la convivencia ciudadana, la cultura ciudadana. Cuando miramos las cifras de homicidios entre el primero de enero a la fecha, aproximadamente el 30% de los homicidios registrados en la ciudad de Medellín se dan por intolerancia y por falta de convivencia y problemas de convivencia entre familiares y amigos. Literalmente nos estamos matando en la ciudad de Medellín entre familiares y amigos. ¿Qué futuro le puede esperar a una ciudad que tiene esos problemas y esos niveles de intolerancia? Nosotros la reflexión que queremos hacerles es que tenemos una ciudad espectacular y la tenemos que cuidar. Y ese elemento de convivencia dentro del elemento de la seguridad y que gracias a esa reestructuración que ustedes también nos aprobaron va a permitir que tengamos un trabajo mucho más integrado y que va directamente relacionado entre ese concepto tan claro de seguridad y convivencia. No pueden ir alejados y tienen que ir directamente articulados. Y nosotros queremos poner en conocimiento estas cifras y estos hechos de ciudad. Yo le pido a la ciudadanía que también se comprometa, que nos exijan mucho como administración y que le exijan al consejo y que nos exijan a quienes dirigimos la ciudad. Pero permítanos a nosotros también pedirle a cada ciudadano que se comprometa con Medellín. Eso es cultura ciudadana. Esta ciudad no es solo alcalde y consejo. Esta ciudad somos dos millones y medio habitantes y necesitamos el compromiso de cada uno de ellos. Nosotros seguimos nuestro camino y nosotros no vamos a aceptar ni amenazas ni intimidaciones hacia nadie y mucho menos hacia cualquier ciudadano que hoy transita las calles en la ciudad de Medellín. Ayer logramos un primer paso que es definitivo para poder seguir avanzando. Hace un mes recorrimos algunas zonas del centro de la ciudad y cuando llegamos al Parque Berrín y habíamos analizado en términos de criminalidad cómo aportan las estadísticas de hurto, de extorsión, de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, de homicidios, de todos los diferentes tipos de delitos, cómo esta zona de la ciudad, específicamente a estos alrededores, se había convertido en el gran punto rojo o punto caliente en la ciudad de Medellín. Pues ese día dijimos ahí tenemos un mes para recuperar el Parque de Río, el Parque Bolívar y la Plaza Botero. Pues bueno, ayer después de esos 30 días de acciones de manera conjunta entre Fuerza Pública, Administración Municipal, apoyo del Consejo y de todas las entidades, le devolvimos el Parque de Río a la ciudadanía con recuperación de espacio público, con intervenciones estrictamente necesarias que había que hacer a través de Fuerza Pública, temas importantes de lucha contra criminalidad, pero entrar también con todo lo que tiene que haber un espacio público, es que sea cómodo, limpio, seguro y que sea para el disfrute ciudadano. Lo que hizo la criminalidad hace unos años y era sacar volados a los ciudadanos del Parque de Río, fue lo que hizo ahora la institucionalidad, ahora vuelven los ciudadanos y aquí los que tienen que repregar son los criminales y eso fue lo que mostramos ayer, pero a través también de la apropiación del arte y de la cultura, que es lo que tiene que predominar en estos diferentes espacios. No es solo hacer más espacios públicos en la ciudad de Medellín, es cuidar lo que hoy tenemos y cómo el arte y la cultura y cómo la recreación y cómo el espacio público tiene que ser apropiado por la ciudadanía y eso es lo que vamos a hacer. Por eso al Parque Bolívar tiene que volver la retreta, al Parque Bolívar no solo necesitamos CAI o policía en cada esquina, necesitamos iluminación, necesitamos intervenciones sociales, necesitamos la retreta que la ciudadanía vuelva a estos espacios y lo mismo en Parque y en la plazoleta Botero. Yo le pido a la ciudadanía que acompañe estos procesos. Eso es solo una muestra de cómo cuando trabajamos de manera articulada y tomamos decisiones sí se pueden lograr las cosas. Muchos nos decían, ¿cómo se le ocurre ponerse un plazo de un mes para recuperar algo que estaba perdido? Pues si nos hubiéramos puesto un plazo de dos, tres meses también nos lo hubiéramos gastado. Yo creo que aquí nos tenemos que exigir y les digo la verdad, no tenemos tanto tiempo para tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones y actuar de inmediato y es lo que venimos haciendo. Y eso es lo que tiene molestos a tantas estructuras que han tenido el control territorial durante tantos años en un sitio tan importante y tan especial para Medellín como es el centro de la ciudad. Pero aquí se equivocaron, porque aquí antes al contrario lo que hicieron fue fortalecer más la institucionalidad, porque aquí hay solidaridad ciudadana, porque aquí se juntó la ciudad y porque aquí lo que yo les digo es que vamos para adelante y necesitamos a toda la institucionalidad de este lado y yo sé que lo vamos a lograr. Vienen programas de corto, mediano y largo plazo, pero ya demostramos en un punto específico cómo sí es posible. Y ayer muchos de los concejales nos estuvieron acompañando y lo evidenciaron. Y a mí me preguntan muchos periodistas, ¿diga usted el balance? Y yo digo, yo no le voy a dar balance, que lo de la ciudadanía. Que el ciudadano sea el que le diga si realmente ese sitio es mejor o no es mejor, si es más seguro o no es más seguro, si existió recuperación de espacio público o no existió. ¿Cómo tenemos hoy una mesa también de trabajo y de concertación con personas que ocupaban de manera ilegal el espacio público, pero que hoy tienen grandes necesidades sociales? Y eso es a lo que nosotros le vamos a apuntar. Nosotros tenemos un gran propósito, vamos a seguir trabajando. Yo apoyo a este consejo, esa independencia que ha tenido, yo apoyo a las diferentes instituciones y eso es lo que reclama la ciudadanía, que estemos integrados y que trabajemos todos juntos. Eso es lo que nos está reclamando el ciudadano. Y pienso que en estos dos meses de inicio de gestión de nuestro gobierno, de este consejo y de las demás entidades, estamos demostrando que Medellín es una ciudad madura políticamente y que podamos dar las discusiones a partir de la diferencia, pero que hay temas comunes que no podemos dar un paso atrás, como es la recuperación de la seguridad, que es de todos, y como son temas de inversión social. O sea que yo le agradezco a este consejo seguir al proceso, yo le agradezco esa voluntad que han tenido día a día de que nos encontremos a hablar de todos los temas y de todos los que nos faltan por hablar. Yo le agradezco a este equipo de gobierno porque viene haciendo un trabajo increíble y estupendo. Quiero resaltar en especial el trabajo que viene haciendo Felipe Vélez como director de planeación y a él y a todo su equipo de trabajo. Muchos de ustedes nos han podido acompañar en los diferentes foros zonales y viene una gran tarea que apenas comenzó. Esa construcción del primer anteproyecto que se hace con las comunidades tiene que marcar el ritmo de lo que venga estos tres meses de discusión de acá para adelante. Recorrimos las comunas y corregimientos de Medellín escuchando a la ciudadanía por primera vez en la construcción de un anteproyecto. Le doy gracias a este consejo que nos acompañó en ese proceso. Ayer entregué ya el anteproyecto como alcalde de la ciudad, en nombre de todo este equipo de la ciudad, al Consejo Territorial de Planeación. Se los digo, un consejo territorial de lujo que tiene que servir para que estos 30 días de discusión sirvan para que cuando nosotros lleguemos acá, en los primeros días de mayo, con el proyecto de acuerdo ya al Consejo de Medellín, podamos decir que construimos un proyecto realmente y un plan de desarrollo entre todos donde se vean reflejadas las visiones. Hay un ejercicio que no es fácil pero que hay que hacer. El sueño de ciudad hoy, hoy, con el primer ejercicio que se hizo, estamos hablando de un sueño de ciudad construido con la ciudadanía, con las entidades, con muchos de ustedes, de 26 billones de pesos para los próximos cuatro años. Pero no tenemos 26 billones de pesos. Tenemos 12 billones de pesos de inversión para los próximos cuatro años, lo cual es mucho si lo invertimos bien. Medellín tiene unos recursos muy importantes, pese a las diferentes circunstancias que también hemos nosotros enunciado en este recinto, frente al tope que tenemos en temas de niveles de deuda, aproximadamente 400 mil millones de pesos de capacidad de deuda que podemos tener, frente a temas, por ejemplo, de ley 617, donde dimos un salto entre 36 al 47%, que me parece mucho que hay que revisarlo además también y que tenemos que dar ese debate acá. Pero hablar de 12 billones, por supuesto que la plata siempre hace falta, pero son 12 billones que son importantes y que tenemos que hacer de manera muy concertada con el Consejo, donde tiene que haber un gran debate de cuáles son las prioridades de Ciudad. Y a eso es a lo que yo me he referido. ¿Cuáles son las prioridades en Medellín? ¿A dónde vamos a invertir los recursos? Proyectos buenos hay muchos, pero la gran pregunta es cuáles son prioritarios. Y eso es lo que yo quiero que sea el análisis dentro de este recinto. Ese sueño de Ciudad lo vamos a construir entre todos. Y yo quiero que este Consejo, como estoy seguro, va a estar representado. Porque muchos de esos proyectos que están hoy incluidos han sido parte de ese gran ejercicio de Ciudad y de muchas de las ciudades que ustedes tienen. Aprovechemos este mes. Yo le he pedido el favor también a mi equipo, se le pido a la ciudadanía que no nos desliguemos de la discusión que hoy tiene que asumir el Consejo Territorial de Planeación. La independencia no puede ser considerada como indiferencia. La independencia del Consejo Territorial de Planeación es de ello, pero nosotros podemos acompañarlo en ese proceso y ellos van a tener todo nuestro acompañamiento. Y estoy seguro que el Consejo de Medellín, la primera semana de mayo, va a recibir un muy buen proyecto de acuerdo. Pero estoy seguro que luego de esa discusión en mayo vamos a salir con un gran plan de desarrollo donde habrá participación de la ciudadanía. Ese es el sueño que tenemos nosotros, que esta ciudad siga avanzando, que lo haga bien y simplemente yo quiero seguirles diciendo que trabajemos de la mano como lo venimos haciendo y que le sigamos dando ejemplo a la ciudad como debe ser. Aquí hay una gran ciudadanía y el mensaje es muy claro y muy concreto. Una ciudadanía unida es invencible y eso es lo que significa Medellín y eso es a lo que tenemos que seguir apuntándole. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por la paciencia y declaro oficialmente clausuradas las primeras sesiones ordinarias del año 2016 y mañana nos estaremos viendo acá para la instalación de las sesiones extras. Muchas gracias a todos ustedes.